Música Que la tomes te digo No, la bomba me va Este es el banco De los garabatos Ven aquí, dame acá Otro, oye, esto es un asalto Dame todo el dinero, idiota No hables, vamos Está bien, señor Lléveselo todo Pero ahora te voy a matar Muy bien, lo recuperamos Sí Ayúdenme Ayúdenme Por favor, ayúdenme Lo logramos No puede ser Hey, soy muy fuerte, perras Mira lo que hago No, no lo hagas No, no quiero morir Ayúdenme, soy muy fuerte, perraso 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 Hola A ver, a ver, quiero ser más flexible A ver, quiero ser más flexible Ayúdenme, soy muy fuerte, perraso